La República Popular China La República Popular China, ubicada al este de Asia, es el tercer país más grande de la Tierra, así como el más poblado. La quinta parte de la población mundial está en China. Es la civilización más antigua del planeta. China tiene una de las hidrografías más caudalosas y extensas de la Tierra, que ha sabido aprovechar hábilmente para producir electricidad renovable y energía hidroeléctrica. Fundada en 1950, la empresa estatal china Sinoidro Corporation, líder en el mundo de la construcción, actualmente desarrolla 265 proyectos en 55 países y cuenta con más de 130.000 empleados en todos los continentes. A nivel mundial, está catalogada como la primera compañía en construcción de centrales hidroeléctricas. Ha construido más de la mitad de las represas hidroeléctricas en China y ha participado en megaproyectos de escala mundial. Destaca la represa Las Tres Gargantas en el río Yangtze, el proyecto hidroeléctrico más grande del mundo. Existen cientos de proyectos hidroeléctricos de mediana y gran escala en varios continentes, con una capacidad hidroeléctrica instalada de más de 130.000 megavatios. Ecuador, país ubicado en la mitad de los hemisferios norte y sur, al noroccidente de América Latina, tiene cuatro regiones naturales. Islas encantadas, cadenas montañosas con volcanes activos, costas con altos manglares, bosques húmedos y selva amazónica, que albergan innumerables especies de flora y fauna, convirtiéndolo en el país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado que existe en el planeta. Asimismo, es el país con la más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo, lo que le permite contar con un altísimo potencial hidráulico. SinoHidro firmó el contrato para construir la central hidroeléctrica con la empresa estatal ecuatoriana Coca-Codo Sinclair. Los trabajos iniciaron en julio 2010 y concluirán en enero 2016. El proyecto Coca-Codo Sinclair es el proyecto más grande, la mayor inversión de la historia del país. En el 2016, 93% de nuestra energía eléctrica será hidráulica, energía limpia, renovable. Pero este proyecto, que nos llena de esperanza, nos llena de orgullo de ser ecuatorianos, es un paso muy importante para el desarrollo. Indudablemente, es el proyecto más importante que se está construyendo en el país. El proyecto marcha muy bien, se están haciendo las obras con la calidad que rezan las especificaciones técnicas. El proyecto Coca-Codo Sinclair está ubicado en el cantón El Chaco de la provincia de Napo y en el cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos. El área del proyecto es de 3.600 kilómetros cuadrados. Comprende la cuenca del río Coca, formado por la confluencia de los ríos Quijos y Salado. La central hidroeléctrica consta de las siguientes obras. La obra de captación. Consta de un canal de desvío, dos vertederos de hormigón, rejillas, desarenadores, con puertas de limpieza y sifón de conexión al túnel. Las obras de conducción. Constituidas por un túnel de 24.8 kilómetros de longitud y 9.5 metros de diámetro, totalmente revestido de hormigón. Para la construcción de esta imponente obra, Sinoidro adquirió maquinaria pesada especializada, yumbos, perforadores de terreno para inyección de hormigón y dos tuneladoras TBM, maquinarias de extraordinarias proporciones que fueron importadas al país para cavar el túnel que conducirá el agua al interior de una montaña conformada por rocas de diferentes tipos. Además, se instalaron plantas de prefabricación de dobelas para el revestimiento del túnel, plantas de hormigón para la zona de conducción y fábricas de metal mecánica que solventan los materiales que exige la magnitud de la obra. La presa y el embalse compensador están en el lecho de la quebrada Granadillas. Se conforman por un túnel de desvío o desagüe de fondo, como presa de enrocado y capa de hormigón, vertedero de excesos y la estructura de toma para las dos tuberías de presión. Desde el embalse, con capacidad para almacenar hasta 800.000 metros cúbicos, las aguas se precipitan en caída libre de 620 metros. Contará con una carretera con superficie de rodadura construida en losa de hormigón e incluye todas las obras hidráulicas adicionales, cunetas, alcantarillados, desfogues, entre otras obras. La casa de máquinas Es una caverna alojada en un manto de roca en donde se instalarán ocho grupos turbogeneradores para un total de 1.500 megavatios. Se incluye el túnel principal de acceso a la central, una caverna de transformadores a realizarse junto a la casa de máquinas y que alojará a 25 transformadores monofásicos de 68.3 megavoltios amperios. Un patio de maniobras y un edificio de control donde arrancarán las líneas de transmisión de 500 kilovatios. Las obras para edificaciones permanentes son todas las construcciones que se realizan para los campamentos de operación. Garitas, guardianía, oficinas, gasolinera, talleres mecánicos, bodegas, helipuerto, comedores, residencias para los técnicos y mano de obra no calificada, escuela, dispensarios médicos y área para recreación. Son casi 5.000 ecuatorianos entre personal técnico, administrativo y mano de obra no calificada que trabajan actualmente en los diferentes frentes de construcción de la central hidroeléctrica. Esta gran obra ha generado además 15.000 puestos de trabajo indirectos, un hecho que repercute positivamente en la economía familiar y comunitaria. El 60% de trabajadores provienen de las provincias de Napo y Sucumbíos, el 20% de las demás provincias y el 20% restante son chinos. En el ámbito personal ha sido una grande oportunidad como mujer estar aquí en esta empresa. Nos ha dado la oportunidad a muchas mujeres de plazas de trabajo, a muchas madres. Se está generando trabajo aquí en el Ecuador y bueno, es complicado por el idioma la comunicación, pero al fin y al cabo, después de todo este tiempo, chinos y ecuatorianos al frente de la obra. Cuatro campamentos con todas las comodidades albergan a los trabajadores de la central hidroeléctrica. En cada uno de ellos funcionan plantas de agua potable y de tratamiento de aguas servidas, cómodos dormitorios, amplios comedores, áreas recreacionales, máquinas para lavar y secar la ropa y una constante atención diferenciada en salud con sus respectivas medicinas. Todos estos servicios garantizan buena calidad de vida de los trabajadores. El compromiso de respeto a la naturaleza está vigente desde el inicio de la obra. El proyecto se realiza bajo lineamientos definidos en un plan de manejo ambiental, cuyo concepto es minimizar los impactos ambientales, por lo que las obras más importantes son subterráneas. Creemos que la presencia de la hidroeléctrica acá no solo va a contribuir al desarrollo nacional en temas económicos o de generar energía limpia, sino también el desarrollo local. La Corporación Sino Hidro firmó convenios con el municipio de El Chaco por un monto de 300 mil dólares para la dotación de varias obras en beneficio de la comunidad de San Luis, ubicada junto al campamento de la empresa. Vía de acceso a San Luis Instalación de tubería de 2 pulgadas para agua potable Cerramiento Recipientes para basura Reparación y mantenimiento de los juegos infantiles Escuela 12 de Febrero Batería sanitaria junto a la cancha de volei Plan de manejo de desechos sólidos con proyectos de ampliación para toda la población. El impacto realmente de Sino Hidro hacia la comunidad ha sido muy positiva. Nosotros hemos tenido crecimiento como por ejemplo gente que está trabajando entre hombres y mujeres. Nosotros estamos bastante contentos porque la gente sale a nuestra comunidad, sale a hacer sus compras y eso es un ingreso económico creo que bueno para nuestra gente. Nuestro compromiso es generar energía hidroeléctrica con alta tecnología, eficiencia, calidad, mínimo impacto ambiental y bajos costos para impulsar el desarrollo del país y el bienestar de toda la población. Sino Hidro Construimos futuros sustentables para un mundo mejor.